Como creyente, desde hacía muchos años, siempre creí amar al Señor y ser devota. Sin embargo, pese a mi fe, no lo conocía. Me aferraba a muchas nociones acerca de cómo recibir al Señor. Aislé la iglesia e impedí a los hermanos y hermanas buscar el camino verdadero. Al recordar todo lo que hice contra Dios Todopoderoso, me abruma el pesar. Era una mala sierva que impedía que otros recibieran al Señor. Una farisea contemporánea. Empecé a seguir al Señor Jesús en 1989. Al asistir a los servicios y leer la Biblia, aprendí que Dios creó los cielos, la tierra y todas las cosas, y que el Señor Jesús se hizo carne personalmente y murió en la cruz, para salvar a la humanidad de las garras de Satanás, lo que nos aportó una gracia y una paz increíbles. Sentía mucha gratitud hacia el Señor. Luego comencé a predicar el Evangelio mientras trabajaba. E ir a la iglesia y leer la Escritura se convirtió prácticamente en mi vida. Durante unos años, el Evangelio se difundió rápido y pronto fundamos iglesias nuevas. Me eligieron para un puesto de líder responsable del trabajo de dos provincias. Terminé dejando mi empleo y dedicándome al trabajo de las iglesias. Cada día era muy gratificante. A partir de 1997, empezaron a surgir problemas que no sabía resolver. La evangelización iba mal. Las enfermedades no sanaban con oraciones y no podíamos expulsar demonios. Lo más obvio era que mis sermones carecían de inspiración y agudeza. Los colaboradores me preguntaban qué debían predicar y les decía, «Lean la Biblia si se nublan». Sabía que esa no era una solución. Los hermanos no nos necesitaban para leer la Biblia. Los miembros de la iglesia no recibían sustento espiritual y se sentían débiles. No solo no conseguíamos nuevos miembros, sino que los que había se estaban yendo de la iglesia. Algunos renunciaron a la fe y algunos incluso volvieron a salir al mundo. Debió resultar muy estresante todo eso. Sí. Los colaboradores y yo ayunábamos y orábamos constantemente, clamando al Señor. Y también pedíamos ayuda al clero de la provincia. Pero hiciéramos lo que hiciéramos, no podíamos cambiar el desolado estado de la iglesia. Estaba muy nerviosa y realmente inquieta. Y me costaba comer o dormir. Me preguntaba, «De seguir así, de pronto podrían desintegrarse todas esas iglesias que habíamos establecido. ¿Qué tendría para mostrarle al Señor a Su regreso? ¿Eso no me haría una pecadora? Pues no, pero me di cuenta de que debía haber otras iglesias». ¿A dónde fuiste en tu búsqueda? Fui a diversos lugares. Primero visité al anciano Wu, el más prestigioso de nuestra zona. Pero predicaba las mismas cosas de siempre. Después, fui a Pekín a ver al anciano Yuan por recomendación del anciano Wu. Era otro anciano muy respetado. Imaginaba que podría compartir algo esclarecedor que reavivara la iglesia. Pero en los tres días que compartí con él, no habló más que de su vida, de cómo se había sacrificado por el Señor y la opresión del Partido Comunista. Nada esclarecedor. Fue un viaje inútil a Pekín. Más adelante, una hermana me presentó a un par de evangelistas de Corea del Sur. Supuse que, como el Evangelio llegó a China más tarde, debían compartir algo elevado. Había esperanza para nuestras iglesias. ¿Cómo salió aquello? Lo mismo de siempre. Nada esclarecedor. Entonces me sentí totalmente abatida. Clamé al Señor. «Oh, Señor, ¿qué hago? He hecho todo lo que sé y consultado a todos los que podía. Estoy realmente frustrada. No sé cómo continuar». Oh, te sentías desesperada. ¿Cuándo te enteraste del regreso del Señor? A finales de 1998, cuando un líder superior de Henan nos estaba dando un servicio, citó una iglesia llamada Relámpago Oriental que afirmaba que el Señor había vuelto. Me quedé emocionada al oír aquello. Llevaba años esperando el regreso del Señor y había llegado el día. Pero cuando me estaba emocionando, le escuché afirmar, «Según el Relámpago Oriental, el Señor ha regresado, realiza una nueva obra y pronuncia nuevas palabras. Ya ni siquiera leen la Biblia y dicen que el Señor ha regresado como mujer». En cuanto salieron esas palabras de Su boca, todos comenzaron a hablar a la vez. Preguntaron, «¿Qué? ¿Regresó? ¿Por qué no lo sabíamos? ¿Cómo es posible que regresara como mujer? El Señor Jesús era hombre, así que debería volver como hombre». Según otros, la Biblia no dice que el Señor vaya a realizar una nueva obra a Su regreso. Lo que afirma el Relámpago Oriental es imposible. Oh. ¿Qué opinabas tú en ese momento? En ese momento, estaba de acuerdo con ellos. Pensaba que la afirmación de que el Señor había vuelto, realizaba una nueva obra y se había encarnado en una mujer, no se mencionaba en ningún momento en la Biblia. Sin base bíblica, no podía tratarse de la obra de Dios. Como creyentes, hemos de seguir la Biblia y quien sea parte de eso no es cristiano. Además, el Padre Nuestro dice, Padre Nuestro que estás en los cielos, ¿Padre no alude a un hombre? ¿Cómo podría encarnarse Dios en una mujer? Justo mientras meditaba todo esto, oí gritar a ese líder superior, «No deben creer en el Relámpago Oriental. Lo que afirman no tiene base bíblica. Hemos de estar alerta en todo momento para que no nos descarríen. Desde este momento, deben estar en guardia y obedecer los tres noes, no escuchar, no leer y no acoger. No pueden permitir que nos roben las ovejas». Tras la reunión, charlé un rato con ese líder. Me dijo que muchos creyentes y colaboradores veteranos, buenos buscadores, aceptaban el Relámpago Oriental. Algo confundida le pregunté por qué había gente que conocía bastante la Escritura y era ferviente en la fe que se pasaba al Relámpago Oriental. ¿Qué enseñaban allí? ¿Cuál fue su respuesta? Su respuesta fue vaga. Solo dijo que eso no estaba en consonancia con la Biblia. Que la fe en el Señor es fe en la Biblia y que no podemos creer nada que no se base en la Escritura y subrayó mucho esto. Como líder de iglesia, la vida de tus hermanos y hermanas está en tus manos. De ninguna manera puedes dejarte confundir ahora. Debes atenerte a la Biblia. El Señor te ha encomendado Sus ovejas y has de protegerlas. Si dejas que te roben una sola oveja, no lo podrás justificar ante el Señor. Una vez que se marchó, les comenté a los demás hermanos y hermanas lo que había dicho. No acoger a ningún desconocido ni llevar a familiares a la iglesia sin permiso. Toda circunstancia especial debía recibir antes mi visto bueno. No había excepciones. Y sería expulsado a aquel que no obedeciera. También les indiqué que eso era por su bien. Eran inmaduros en la vida y les faltaba discernimiento. Era muy fácil engañarles. Y para espantar a los del Relámpago Oriental, me inventé unos rumores como me había dicho aquel líder. La verdad, fui capaz de todo por tratar de impedir a los hermanos y hermanas estudiar la obra de Dios de los últimos días. Sin embargo, para mi sorpresa, muchos se pasaron al Relámpago Oriental de todos modos. Me puse aún más en guardia. Y si algún desconocido hablaba de la fe, sospechaba que fuera del Relámpago Oriental. Me volví muy susceptible en esa época y me preocupaba que cualquiera fuera predicador del Relámpago Oriental. Te asustabas de tu propia sombra. Así era. Recuerdo que una vez una colaboradora se encontró a una predicadora del Relámpago Oriental en una reunión. La escuchó un día entero. Le gustó mucho lo que oyó. Y de pronto, recordó que yo había dicho que expulsaría a quien tuviera contacto con el Relámpago Oriental. Tenía demasiado miedo como para seguir escuchando, así que volvió deprisa para informarme. dijo que le había gustado mucho, pero no se atrevía a aceptarlo. Temía que la echara. Al oír aquello, la miré airadamente y me desahogué. Si les he reiterado que no tengan ningún contacto con ellos, ¿cómo pudiste hacer eso? Sabemos que el Señor Jesús era varón, pero según ellos, ha regresado como mujer. Es obvio que no puede ser. Y tú escuchaste mucho tiempo ¿no temías que te expulsara? Se apresuró a explicarse, pero yo no lo aceptaba. Le dije que no debía asistir más a esas reuniones, sino que yo iría. Luego, me encontré con gente del Relámpago Oriental en ese lugar de reunión. Ajá. ¿Cara a cara? Ajá. Compartí en su testimonio de la obra de Dios en los últimos días. Muy enojada en ese momento, exclamé, no prediquen el Evangelio del Relámpago Oriental, no lo creeré. Afirman que el Señor ha regresado como mujer y que Dios está realizando una nueva obra. ¿Hay base bíblica? ¿Puede ser el camino verdadero? Pensaba que podríamos debatirlo, pero entonces recordé que el clero de Henan dijo que nadie del Relámpago Oriental podía ser bueno, así que me levanté. La hermana anfitriona me pidió que me quedara a escucharlos, pero estaba tan molesta que también le repliqué. Regresé y les conté a otros colaboradores que había personas en ese lugar que habían aceptado el Relámpago Oriental y que teníamos que echarlas. ¿Las echaron tan fácilmente? Ajá. Y comenté a mis colaboradores que si no las echábamos y convertían a otros hermanos y hermanas, nuestro pecado sería aún mayor y jamás podríamos justificarlo ante el Señor. Estuvieron todos de acuerdo conmigo y ninguno volvió a ese lugar de reunión. Oh, ¿temían ser expulsados? Ajá. ¿Con la iglesia tan aislada, ¿buscaba a alguien el camino verdadero? Sí, lo aceptaron bastantes. Ajá. Un día, a finales de marzo del 99, un amigo mío creyente vino a casa y me comentó que a su iglesia le iba muy bien. Yo no sabía qué pensar. A nuestra iglesia ya casi nadie venía, pero a ellos les iba genial. ¿Eran ellos del Relámpago Oriental? Como quería averiguarlo, llamé a la hermana Shin, una líder de su iglesia, y adivina qué ocurrió. Ajá. La hermana Shin me informó de que ellos ya no leían la Biblia, solo el rollo que cita el Apocalipsis. Me desilusionó oír eso. Comprendí que también ella creía en el Relámpago Oriental. Era buena persona, conocedora de la Biblia y con buena reputación entre los creyentes. Si se había pasado al Relámpago Oriental, seguro que también otros la seguirían. no podía quedarme viendo como otros la seguían a esa fe. Al día siguiente, me fui de la ciudad en tren. ¿A ver a la hermana Shin? Ajá. Al llegar allí, comprobé que con ella habían aceptado el Relámpago Oriental más de 20 hermanos y hermanas. Le insté a que diera marcha atrás, pero dijera lo que dijera, ella estaba decidida a seguir en ello. También afirmaba que la predicación del Relámpago Oriental se ajustaba a la Biblia y llamó a unos para que me dieran testimonio de la nueva obra de Dios. Ajá. Esa era la segunda vez que oías ese evangelio. Ajá. ¿Lo escuchaste? No me encontraba en un buen estado para ello. Cuando volví a la ciudad, avisé a todas las iglesias de que la hermana Shin y los demás habían aceptado el Relámpago Oriental, pero algunos hermanos y hermanas, como si había unido a ellos una buscadora tan ferviente, ya no sintieron tanto rechazo hacia el Relámpago Oriental y empezaron a pensar que podía ser el camino verdadero. Algunos incluso comenzaron a acoger en secreto a miembros del Relámpago Oriental. También me enteré del caso de una iglesia de Shandong de la cual se habían unido más de 100 miembros, incluidos algunos colaboradores bastante devotos que yo conocía. Debía de resultar sorprendente que el Relámpago Oriental prosperara pese a toda la oposición. Muy sorprendente. Yo veía que prosperaba y no paraba de crecer y no tenía sentido. ¿Por qué lo aceptaba tanta gente, incluidos tantos colaboradores que conocían bien la Biblia y buscaban con devoción? Algunos hermanos y hermanas y otros colaboradores preguntaban si yo no permití estudiarlo, ¿por qué cada vez se unía más gente sin parar y era imposible recuperarla? Sus preguntas me dejaban totalmente sin respuesta. Entonces, ¿qué predicaba el Relámpago Oriental y qué lo hacía tan atractivo? ¿Acaso había vuelto el Señor? ¿Pensaste en ir a escuchar lo que decían? Así es. Pero pensé que el Señor no podía regresar como mujer y que era incorrecto tener fe sin leer la Biblia. Probablemente, su iglesia estaba prosperando de esa forma de manera temporal. Eso no podría durar. No iba a estudiarlo ni permitiría que otros miembros lo aceptaran. Después, empecé a estar más pendiente de la iglesia, decidida a mantener a los hermanos lejos del Relámpago Oriental. Pero entonces, y de la nada, aquel mes de julio se me empezó a hinchar todo el cuerpo. Cuando empeoró, si me agachaba, ni siquiera podía levantarme. Los miembros de la iglesia ayunaban, lloraban por mí, pero no había mejoría. ¿Cuál era el problema? Un médico me dijo que tenía un tumor del tamaño de un huevo en el útero. Aturdida por aquello, me fui a casa conteniendo las lágrimas. Recapacité sobre lo ocurrido en la iglesia. Todos se sentían débiles y sedientos en lo espiritual. y luego yo enfermé de gravedad. Fue una época muy dolorosa para mí. Comencé a reflexionar a nivel personal. Realmente no sabía qué predicaba el Relámpago Oriental, pero de cualquier forma, me ponía en guardia frente a cualquiera de ellos. Tal vez me estaba precipitando mucho. Recordé este versículo. No os olvidéis de mostrar hospitalidad, porque por ella algunos, sin saberlo, hospedaron ángeles. Sin embargo, desde el principio, había aislado a la iglesia. Me había negado a recibir a los del Relámpago Oriental y dijeran lo que dijeran sobre el regreso del Señor, me negaba a escucharlos y no dejaba que los miembros de la iglesia lo estudiaran. Con esa conducta, era evidente que iba en contra de la Biblia. Me preguntaba si mi grave enfermedad era castigo de Dios. ¿Eso te llevó a hacer introspección? Ajá. Estuve haciendo introspección, pero no conocía la causa de mi problema. Estaba tan mal que no tenía la voluntad para seguir combatiendo al Relámpago Oriental. Durante un tiempo, me sentí sola, desamparada y cada vez más lejos de Dios. Lloraba y oraba al Señor. Señor, actualmente me siento muy débil. ¿De verdad me vas a abandonar? Señor, ¿cómo pueden volver a hacer las cosas como antes contigo a mi lado? Señor, ¿dónde estás? Te ruego que te muestres ante mí y me salves. Pasaba los días en una desdicha terrible, pero veía a los miembros del Relámpago Oriental llenos de fe y espiritualmente muy animados. Y recuerdo que la madre de un colaborador había estado tan deprimida y débil que no quería mantener la fe, pero tras aceptar el Relámpago Oriental, era como si hubiera resucitado. Parecía muy animosa. Empezó a levantarse a las cinco de la mañana, salía a las siete a compartir el Evangelio y no se iba a casa hasta la noche. Su fe era firme, era otra persona. Sin embargo, al observar a los miembros de nuestra iglesia, algunos estábamos enfermos y otros desmoronándose. Se sentía apagado y aburrido, sin vitalidad de ninguna clase. No lo entendía. Según nuestro clero, el Relámpago Oriental era malo, provenía de una persona, no de Dios y no duraría. Pero en realidad, cada vez prosperaba más sin parar. Eso me recordó unos versículos bíblicos. Porque si este plan o acción es de los hombres, perecerá. Pero si es de Dios, no podréis destruirlos, no sea que os halléis luchando contra Dios. Si no tenían la obra del Espíritu Santo, ¿cómo podían edificar tanta fe y prosperar así solo con el esfuerzo humano? ¿Acaso eso provenía realmente de Dios? En tal caso, al combatir el Relámpago Oriental, combatía a Dios. Eso es muy aterrador. Algunos colaboradores llegaron a pedirme que buscara a alguien que nos diera un sermón de restauración. Eso me hizo sentir sumamente incómoda. Hacía años que era creyente y me consideraba una buscadora devota. Jamás imaginé que terminaría guiando a los demás por una senda sin salida. ¿Cómo respondería ante el Señor por eso? A veces tenía muchas ganas de ir a hablar con los del Relámpago Oriental a ver qué predicaban realmente y por qué los miembros de su iglesia tenían tanta energía. ¿Acudiste a ellos? Me daba vergüenza y además tenía mis nociones, así que nunca di el paso de ir a investigar. En agosto, un día la hermana Su trajo un par de hermanos para que se quedaran en mi casa y los recibí con entusiasmo. En una conversación, el hermano Juan me preguntó por qué pensaba que la gente creía en Dios. Dije, para ir al cielo y ganar vida eterna. Me preguntó, si no pudieran ir al cielo, ¿crees que igual tendrían fe? ¿Quién tendría fe? Escapó de mi boca. Sonriendo, respondió, es natural que como seres creados debemos adorar al Creador. Lo que debemos hacer es creer en Dios y amarlo, pero no para ir al cielo. En unas pocas frases me habló directamente al corazón y yo emocionada sentía. En todos mis años de fe, nunca había oído nada semejante, ni de parte de líderes de iglesias, de colaboradores de otras denominaciones, ni de predicadores extranjeros. Todos hablaban de buscar para recibir bendiciones y entrar en el cielo, pero ninguno había predicado nada tan elevado sobre la fe, un entendimiento tan puro. De pronto creí ver un rayo de esperanza. Les pregunté inmediatamente cómo resolver la desolación de la iglesia. Oh, era tu mayor preocupación. El hermano Wang me contó por qué se quedó tan desolado el templo a fines de la era de la ley. Afirmó que al principio de la era de la ley estaba lleno de la gloria de Jehová y nadie se atrevía a actuar arbitrariamente en él. No obstante, hacia el final de la era de la ley, se convirtió en un lugar de cambio de dinero y venta de ganado. Llevaba mucho tiempo sin la gloria de Dios y se había convertido en una cueva de ladrones en un erial. Dijo que a partir de las palabras de represión del Señor Jesús a los fariseos, podíamos apreciar que los sumos sacerdotes, escribas y fariseos que servían en el templo guiaban al pueblo para que llevara a cabo ritos y siguiera reglas, pero sin practicar las palabras de Dios. Se habían apartado del camino del Señor. Por eso no obró el Señor Jesús en el templo cuando vino, sino que llevó a cabo una nueva obra fuera de Él. Todos los que dejaron el templo y siguieron la nueva obra del Señor pudieron recibir sustento en vida y la obra del Espíritu Santo. La gracia de Dios los alcanzó. Sin embargo, los que se aferraron a la ley y se negaron a aceptar la nueva obra del Señor cayeron en tinieblas y se volvieron cada vez más depravados. Como manifiesta la Biblia, después prosiguió diciendo que el mundo religioso actual es como el templo a finales de la era de la ley. Es desolado, es oscuro y es crecientemente díscolo. Los creyentes están perdiendo la fe porque el clero que los guía no practica las palabras del Señor. Además, la obra de Dios ha dado un paso más y la obra del Espíritu Santo ha cambiado. Tenemos que buscar la nueva obra de Dios para encontrar una salida. Lo que compartió el hermano Wang me ayudó a entender que la iglesia estaba desolada no porque el Señor nos hubiera abandonado, sino porque estaba realizando una nueva obra que no estábamos siguiendo. Solo teníamos que buscar Su nueva obra e ir al compás de las huellas de Dios para recibir la presencia del Señor y la obra del Espíritu Santo. Correcto. Al ver que yo empezaba a entender las cosas, me leyó unas palabras de Dios. Vamos a mirar un video. Muy bien. Dios Todopoderoso dice, Dios cumplirá este hecho. Él hará que todas las personas en todo el universo vengan ante Él y adoren al Dios que está en la tierra y su obra en otros lugares cesará y las personas se verán obligadas a buscar el camino verdadero. Será como José. Todos fueron a Él por comida y se postraron ante Él porque Él tenía cosas para comer. Con el fin de evitar la hambruna, las personas serán obligadas a buscar el camino verdadero. toda la comunidad religiosa sufrirá una severa hambruna y sólo el Dios de hoy es la fuente de agua viva que posee la fuente que siempre fluye provista para el disfrute del hombre y las personas vendrán y dependerán de Él. Ninguno tiene fe en que verán mi gloria. No los obligo y más bien retiro mi gloria de la humanidad y la llevo a otro mundo. Cuando los hombres se arrepientan una vez más, entonces tomaré mi gloria y se la mostraré a más personas de fe. Este es el principio por el cual obro porque hay un tiempo en el que mi gloria abandona Canaán y también hay un tiempo en el que mi gloria abandona a los elegidos. Asimismo, hay un tiempo en el que mi gloria abandona toda la tierra haciendo que se desvanezca y se sumerja en la oscuridad. Ni aún la tierra de Canaán verá la luz del sol. Todos los hombres perderán su fe, pero ninguno podrá soportar abandonar la fragancia de la tierra de Canaán. Solo cuando entro en el nuevo cielo y la nueva tierra, tomo la otra parte de mi gloria y la revelo primero en la tierra de Canaán, haciendo que resplandezca un destello de luz en toda la tierra que se encuentra sumida en la alquitranada oscuridad de la noche para permitir que toda la tierra venga a la luz. Que los hombres de toda la tierra vengan a fortalecerse con el poder de la luz, permitiendo que mi gloria aumente y aparezca de nuevo en cada nación y que toda la humanidad se dé cuenta de que hace mucho tiempo yo vine al mundo humano y que hace mucho tiempo llevé mi gloria desde Israel al oriente. Porque mi gloria brilla desde el oriente y fue traída de allí desde la era de la gracia hasta nuestros días. Pero fue desde Israel que yo partí y desde allí que llegué al oriente. Solo cuando la luz del oriente se vuelve gradualmente blanca, la oscuridad a través de la tierra comenzará a convertirse en luz y solo entonces el hombre descubrirá que hace mucho tiempo salí de Israel y que estoy volviendo a levantarme en el oriente. Habiendo descendido una vez a Israel y partido luego de allí, no puedo volver a nacer en Israel porque mi obra guía todo el universo y lo que es más el relámpago brilla directamente del oriente al occidente. Por esta razón he descendido en el oriente y llevado Canaán al pueblo del oriente. Llevaré a los pueblos de toda la tierra a la nación de Canaán y por eso sigo emitiendo declaraciones en la tierra de Canaán para controlar todo el universo. En este momento no hay luz en toda la tierra a excepción de Canaán y todos los hombres están en peligro por el hambre y el frío. Le di mi gloria a Israel y luego la retiré y así llevé a los israelitas al oriente así como a toda la humanidad. Los he traído a todos a la luz para que puedan reunirse y asociarse con ella y que ya no tengan que buscarla. Dejaré que todos los que están buscando vuelvan a ver la luz y vean la gloria que tuve en Israel. Les haré ver que hace mucho tiempo descendí sobre una nube blanca en medio de la humanidad, que vean las innumerables nubes blancas y frutos en sus racimos abundantes y más aún que vean a Jehová Dios de Israel. Dejaré que vean al Maestro de los judíos, al Mesías anhelado y a la aparición completa de mí, quien ha sido perseguido por los reyes a lo largo de las eras. Obraré en todo el universo y realizaré una obra maravillosa, revelando toda mi gloria y todas mis acciones al hombre en los últimos días. Mostraré mi semblante glorioso en toda su plenitud a quienes han esperado muchos años por mí, a quienes han anhelado que yo llegue sobre una nube blanca a Israel, que ha anhelado que yo aparezca de nuevo y a toda la humanidad que me persigue, para que todos sepan que hace mucho tiempo retiré mi gloria y la llevé al oriente y ya no está en Judea, porque ya han llegado los últimos días. Me resultó una auténtica sorpresa oír esto. Era algo sumamente autorizado. Sabía que no venían de un ser humano. Luego él prosiguió hablando de que el Señor había vuelto y realizaba una nueva obra con la que ha llevado su gloria de Israel al este. Es decir, la obra del Espíritu Santo está avanzando y solo los que sigan el paso de la nueva obra de Dios y acepten sus palabras actuales pueden recibir la obra del Espíritu Santo, fuente eterna del sustento de vida. Cuando el hermano Wang señaló que el Señor había vuelto, se me ocurrió que en todo el mundo religioso, únicamente los del Relámpago Oriental daban testimonio de esto, así que debían de estar con ellos. Me sentí algo confundida. Recordé que el clero decía que los miembros del Relámpago Oriental no eran buenos, pero para mí, esos dos hermanos eran muy dignos y rectos y de actitud cordial. También su mensaje era muy novedoso y práctico. Era obvio que tenía la obra del Espíritu Santo. Además, aclararon por qué la iglesia estaba tan desolada. Me convencieron totalmente. Reflexioné que aquel día me encontré con ellos por voluntad del Señor. Supuse que sería mejor escucharlos y hacerles preguntas para descubrir por qué los miembros del Relámpago Oriental rebosaban tanta fe y no daban marcha atrás una vez que lo aceptaban. Así pues, les pregunté abiertamente, sé que son del Relámpago Oriental, tiene base bíblica la afirmación de que el Señor ha regresado y está realizando una nueva obra. Toda obra y palabra de Dios está en la Biblia y en nuestra fe. Tenemos que seguir la Biblia. Lo que dicen se sale de la Biblia, por lo que no puedo aceptarlo. Sonriendo, el hermano Guam contestó, tú dices que nuestra fe ha de seguir la Biblia. Entonces, ¿quieres decir que el Señor no puede realizar ninguna obra que no tenga base bíblica? Confiada, le contesté, así es. Entonces, me preguntó, ¿cuál crees que vino primero, Dios o la Biblia? Esto me tomó por sorpresa. Hacía años que era creyente, pero nunca lo había pensado. La Biblia